hola 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 que creen ya va a estar mi brisket ok entonces ya ya apague el horno ya está a lo tuve que envolver en papel de ahí está mire lo tuve que envolver en papel de de esos que usan para que usan en las carnicerías butcher paper y lo estoy dejando reposar aquí vamos a dejar reposar por una hora no está caliente el horno normal lo estoy dejando allí ya son las seis y media lo puse a las seis y media de la mañana y ya son 12 horas creo que ya con esto lo saqué no es que hice un borlotazo lo saqué hubieran visto qué tiradero tenía lo tuve que sacar de allí de la donde lo tenía quitarle el jugo este fue el jugo miren que tenía se lo quité colé el jugo y aquí está la la grasita que soltó esa grasita me gusta para unas a quesavirrias quesavirrias y ya tengo listo el macaroni and cheese estamos esperando a dos amiguitos a julissa y a joel ellos para que van a venir a comer y este mi gordo está trabajando allá afuera poniéndome a tratar de haciéndome el el cómo se llama el el driveway para poder poner la tengo los limones para las para las para las micheladas ya tengo una michelada de tecate ni se pueden creer a ver cómo me va pues nada porque le echo más de hecho más miche que que cerveza pero bueno ya tengo eso ya recogí mi cocina ya no más estamos que repose y la carnita para que se dé su tiempo y a comer ya les voy a sacar un un mini vídeo ya cuando la abramos y la miramos a ver cómo salió ok bye gracias por mirar mis vídeos bye